La mesa redonda sobre los modelos de responsabilidad, competencia y herramienta para la intervención. Y, sin embargo, lo que dije ya esta mañana, nos parecía imprescindible tener en el contexto de este curso una mesa dedicada a intervención. Y lo que hemos pensado, la forma de organización que hemos pensado, como Raquel Amaya, que intervino esta mañana y quedaron temas pendientes para el debate, la forma de organización de esta tarde será dar el espacio de intervención a los dos ponentes de la tarde, que ahora presentaré, y después pasar directamente al debate, donde ya Raquel retomará los temas que han creado pendientes y cualquier otro que suba. Digamos que para que pasen al espacio al debate y quizá un poco menos a la mesa, veo que ella ya intervino esta mañana. Las dos personas que se incorporan esta tarde están aquí por motivos que ahora diré, pero sobre todo porque a la hora de diseñar el programa del curso, aparte de darle pluralidad en cuanto a las áreas disciplinarias de las que proceden los ponentes, y invitar a la gente en la antropología, sociología, psicología, queríamos darle también pluralidad en cuanto al contexto del que proceden. Y no queríamos ni invitarnos a hacer un curso con ponentes del mundo universitario y académico, sino que buscábamos que hubiera un equilibrio y que pudiéramos también tener la oportunidad de escuchar la visión y las experiencias de las personas que están en el ámbito profesional, en el ámbito de la intervención. Es por eso en esta mesa, adelante de Raquel Amaya, que trabaja en intervención desde el ámbito académico, tenemos a Carmen Sánchez Moro y a Carlos Abril Pérez del Campo. Carmen Sánchez Moro, no os voy a presentar a los dos para luego dejar la intervención. Carmen Sánchez Moro es socióloga y además es trabajadora social. Pertenece a la Comisión Interministerial para la promoción del maltrato infantil. Perdón, ahora van a entender lo de promoción para la prevención del maltrato infantil y además pertenece a la Comisión para la promoción de los derechos de la infancia. La palabra promoción la tenía ahí. Eso sí, tiene una sólida trayectoria y una sólida experiencia en intervención no solo con la infancia sino también con mujeres y actualmente está trabajando en la elaboración de la guía de parentalidad positiva en UNAD. Carlos Abril Pérez del Campo es psicólogo y además es mediador familiar, tiene una experiencia tan sólida como que se empieza a construir hace 24 años en el ámbito de la mediación, hace incluso de que la mediación estuviera incorporada en los programas y en las universidades y trabaja en UNAD, en mediación familiar, nos puede aportar la voz de un profesional de la mediación desde casi la fundación de UNAD. Es decir, que tenemos a dos personas que en cuestión de intervención y de mediación tienen mucho que aportarnos y se van a unir a lo que ya aportó esta mañana Raquel Amaya. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Carmen. Habíamos quedado en su primer programa y luego con Carlos Luña. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como decías, en estos momentos vengo a presentar, vengo a hablar de mi libro, como dice, o de nuestro libro, como decía Unbrano, que es la guía de parentalidad positiva que ha evitado NAD y en la que he tenido la clase de colaborar. Bueno, de alguna manera empezamos a contextualizar un poco la guía a partir de la construcción de la familia como una institución absolutamente dinámica y una institución constante de la universidad. Es difícil definir muchas definiciones de familia, porque costamos más por otras familias. Y lo que partimos es una construcción un poco ecosistémica en el sentido de que vemos que la familia es una institución viva que está en relación dinámica con el contexto social, cultural, económico en el que está. Y trabaja además, tiene un sentido de igualdad, tanto interno como externo. Esa influencia mutua entre el contexto, el micro, macro y el exosistema que en esta especie de figura representa el nivel individual, el nivel circular que sería el exosistema donde las relaciones más primarias y el exosistema que sería un poco en la escuela y el ecosistema donde está la influencia cultural, etc. Pero al mismo tiempo también tiene una dinámica interna, la propia familia a través de sus ciclos vitales, etc. Es decir, que es una institución viva y en cuanto a la evolución. Por otro lado, tenemos que hay una universidad, una universalidad del grupo familiar que la organización social en el ser humano que se da en el contexto cultural y a lo largo de todas las épocas y al mismo tiempo una diversidad de estructuras y de funciones en los distintos contextos culturales. Entonces, en cada momento la pluralidad de forma de la familia se va adaptando a las variables de contexto social cultural y ecológico. En nuestro país y en los últimos contextos han producido profundas transformaciones y en lo que el grupo familiar trabaja con esta alta sustentabilidad con la dinámica de sustentabilidad. NAP, que es el centro de esta diversidad familiar, a través de las ciudades y las instituciones que están utilizando por esta nueva plataforma, tiene ese interés por defender los derechos de todas las familias. No se habla de familia insimular con una construcción monolítica de un tiempo pasado, sino de esa diversidad y culturalidad familiar. Como decimos Alberti, se ha pasado que en los últimos años una construcción monolítica de la familia, en la época de dictadura, a una construcción más popularista. Es que en ese momento no hubiese sido otra forma de familia, pero de alguna manera la forma dominante se parecía que era una estructura familiar, tradicional, con un rol en los últimos años. En estos momentos no quiero entretenerme mucho más porque en la guía sí hablamos de las distintas psicologías de familia que nunca son completas porque hay una dinámica que incluso cada psicología encierra a otra. O sea, de alguna manera hablábamos de lo que eran las familias extensas, nucleares, monoparentales o monomarentales, pero nos gusta más porque un 90% son las primeras mamás de la escuela. Familias como parentales, o familias reconstituidas, que es un fenómeno que ya me parece que en Italia estamos hablando de la influencia de estudios, etcétera. Familias adoptivas, de circunstancias familiares, familias pacientes de técnica de la educación asistida, familias interculturales, familias con circunstancias sociales... Podríamos ir ampliando nuestra psicología de familia, viendo sus fortalezas, sus debilidades y, de alguna manera, lo que se pone de manifiesto es que cualquier tipo de familia, independientemente de su estructura, tiene como unas funciones básicas que son asegurar la supervivencia y el crecimiento sano de los hijos e hijas, aportarles un tema de afecto y apoyo necesario para un desarrollo psicológico saludable, aportarles también la estimulación que hagan ellos seres con capacidad para relacionarse de modo competente, tanto en su medio como consigo mismo. Y tomar también decisiones con respecto a la estructura de otros contextos educativos que se va a compartir con la familia, la tarea de educación y socialización del niño o de la niña, en escenas cuales también pueden desarrollar habilidades y posibilidades necesarias. Entonces, lo que de verdad cuenta no es tanto la estructura familiar como el tipo de relaciones interacciones y interacciones que uno de los tres familias se va a desarrollar, ¿no? Y, como dice Enrique Agra, que en vez de permanente interviene, pues el ajuste psicológico infantil pues está más asociado a variables interactivas independientes de la estructura de la familia, que tiene que ver más con el concepto de este, pues el estilo de mi familia. Hay un proverbio que me gusta, ¿no? Que es ese proverbio africano que dice, para educar un niño hace falta a la tarea minera. Y, realmente, lo que se pone manifiesto es que no solamente, y me parece que lo decía también esta mañana Raquel, no solamente son las competencias parentales, es también las necesidades de los niños, o sea, qué parte son las necesidades de los niños, y también del contexto familiar y las redes y los recursos por los que disponen las familias para poder destacar la mentalidad en su sentido. Ya centrándonos en el tema de parentalidad, pues como decía esta mañana también, en Saquel, algunas cuantas cosas que las vamos a repetir, el debate de parentalidad es también referencia a las actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promueven su solicitud de relación. Y, como decía anteriormente, no depende tanto de la estructura o composición familiar, sino que tiene que ver tanto con las actividades y la forma de la vida de la edad, en las relaciones paterno-materno-quiliales y también de los apoyos y recursos con los que está la familia. Y, lo que diciendo lo mismo, pues en la resolución de la recomendación del Consejo de Europa sobre parentalidad positiva, hace énfasis en las consultas parentales que procura el bienestar de los niños y niñas para su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, de afecto, de protección, de reconocimiento, de seguridad personal y de no violencia. Y, además, que proporciona reconocimiento personal y pautas educativas, incluyendo el establecimiento de límites para promover el completo desarrollo y que, además, se dan tanto, promueven ese desarrollo tanto en el ámbito familiar como en el académico, en el internacional y en el interno social comunitario. También María José Rodrigo, incluyendo lo mismo, hablaba de la parentabilidad positiva que se refiere al comportamiento de los padres sustentado en el interés superior del niño a partir de la Comisión de los Derechos del Infante, que tiene en cuenta esas necesidades y los derechos de los niños y niñas. En este sentido, quiero hacer un paréntesis. Bueno, a partir de la promoción de los derechos del infante, tuve la ocasión de participar en el desarrollo y la promoción de la Convención de los Derechos del Infante en el año 2019, que realmente hay un avance importante y es que los niños pasaron de ser objeto de propiedad de los padres a ser sujetos de derechos. Y en ese sentido, pues la parentalidad no es ya la patria potestada en el sentido de que los niños y niñas sean propiedad de los padres, sino que realmente son sujetos de derechos y con unas necesidades propias y que en esa interacción es mutuo, a los reciclo, a la influencia que tienen los padres sobre los hijos y las hijas y a las mujeres que van a sanar. Y también, a ver, consta, es verdad que todos los derechos se ponen deberes, tanto para los padres como para los hijos. El otro día, viendo a Ángel Palatayud, que conocéis todos, pues hablaba a veces de los padres anticonstitucionales y postconstitucionales, entonces es verdad que hemos pasado a veces de esa cosificación de los niños y niñas como objetos, como propiedad de los padres sin derechos, a una situación donde realmente solo se habla de derechos sin hacer hincapié y también en los correlativos deberes que ambas partes tienen y cómo se influencia en el otro momento. Los principios de parentalidad positiva, un poco, por así solamente enunciarlos, porque ya me parece que tú hablas de esta mañana, son pues cuidado y protección, cuidado en vínculo afectivo, crear un entorno seguro y estructurado, dar unas orientaciones educativas, motivación, motivación y refuerzo positivo, reconocimiento y capacitarse como agentes activos, tanto como ancianos realmente, padres y madres, como se dice así, en una interacción recíproca y sobre todo una educación sin violencia. Y después, en cuanto a las capacidades parentales, hemos desarrollado en la guía como siete capacidades fundamentales, ¿no? La primera es la capacidad de integración o apego, la segunda, digamos, que es la inteligencia emocional y la empatía, la comunicación, los modelos de clientes y estilos educativos, la disciplina, la capacidad de afrontar conflictos y la capacidad de participar en redes sociales y utilizar los recursos comunitarios. Vamos a ver si es un principio de cada manera. Bueno, la base de toda relación parental es la capacidad de integración o apego afectivo. Es una relación emocional perdurable con una persona social y dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agravizaje y ha perdido la amenaza de la persona que lo conoce en sangre. El principal determinante de esta seguridad de vínculo afectivo es el tipo de relación madre-hijo, la mentalidad de madre-hijo, con un padre-hijo que se establezca. Y la relación puede ser modulada tanto por las características de la persona cuidadora como por las del bebé y del contexto no social. Se ha visto por el estudio que también es el tipo de visibles y cuanto más estable y previsibles se ha definido en el que se guía, más simples son los núcleos del afecto y cuanto más estable y visibles, las intervenciones de ese régimen se caracterizan más en vínculo con el inestabilidad. A partir de eso se han visto distintos tipos de apego. El apego seguro sería aquel que puesto en tipo de interacción recíproca, eventualmente reforzante y que lo que más caracteriza es tipo de altura que son sensibles a la necesidad del tipo de análisis. Sin embargo, en el apego así es obvivalente, los procedidores, en este caso la madre, son afectuosos si interesan por los hijos o no les hijas pero tienen dificultades para interpretar y responder adecuadamente a las señales de la niña, lo han dado de modo inconsistente, incoherente y con la trata de la intimidad. El apego imitativo es un estilo interactivo de padres y madres con un niños que se caracteriza por la irresponsabilidad, la impaciencia, el rechazo, pueden ser a veces sobreestimulantes o intrusivos. Y el atago ansioso desorganizado es cuando se da una presencia de fallas en el establecimiento de un vínculo infantil y que también se ha asociado con padres o madres maltratantes, que sea de manera física, verbal o a través de la indiferencia o de una actividad psicológica. Vemos que realmente es muy importante esta vinculación a este atago como la base natural de todo eso. Podríamos hablar mucho más de esto, pero bueno, es que se puede pasar a otras competencias. Después la inteligencia emocional y empatía, que también esta mañana hablaba así de problemas, de la capacidad de inteligencia emocional a nivel personal o social. Sobre todo en este caso le hacemos hincapié en el tema de la empatía, como la capacidad de una persona para escuchar, entender, adaptarse, valorar adecuadamente los pensamientos, emociones, actitudes, necesidades y comportamientos de otra persona. La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de compartir sus sentimientos y entender cómo entender cómo se encuentran los demás y actuar en consecuencia. Por eso todo proceso de parentalidad implica esta empatía que supone un conocimiento progresivo del propio colegio y colegio, que parte del conocimiento de las necesidades en línea, del proceso evolucido, del desarrollo y de adaptarse a estas características determinadas en función de las distintas etapas de movimiento. Y no solo eso, sino también la capacidad de observar, de visibilizar y ajustarse a estos cambios evolutivos y sintonizar con el mundo interno de los expresistas y conociendo también sus manifestaciones emocionales y textuales y de su conocimiento. Las cualidades, como decía anteriormente, son la capacidad para comprender a los demás y protección en el lugar del otro, ser capaz de reproducir ese estado afectivo que simplemente tiene con lo que sienten. Y sobre todo también ejecutarlas con luces apropiadas que es preciso llevar a cabo para solucionar el problema de la persona. Entonces, lo que a mí me parece que estamos ya hablabas, es lo que hablaba de este programa, que una noticia buena es que estas habilidades sintéticas se pueden potenciar y desarrollar. Bueno, es un gráfico que vemos como las conductas de los padres, que de padres padres que afectan, cuidan, estimulan, apoyan, simpatizan o escuchan y comprenden la sensación de valor, que tienen la sensación de los estudiantes que te estiman y de valor, de seguridad, de seguridad, de posibilidad, superividad, de relación con la frustración mientras que los padres como madres de alguna manera no empatizan ni disimitan, molestan, rechazan, desprochan, desconfían, comparan a las personas de pacientes o ignoran, pues se producen el efecto contrario del fracaso de falta de autoestima, recibiendo inferencias del día o del día. Otra capacidad parental y necesaria es la comunicación a través de la cual buscamos el contacto con las personas y producimos nuestros pensamientos y sentimientos. y la comunicación es la clave para mantener una relación entre la familia y las relaciones. Y en este sentido, pues, y un poco lo que yo menciono, los padres y madres que se comunican bien con los hijos, pues hacen autoconfianza y aprendizaje a niños a largo plazo, igual que favoriten, que la religión de las relaciones interpersonales sana. Y genera más confianza para poder hablar en un sistema de diálogo y de escucha activa, y además ayuda a mejorar las habilidades sociales para desarrollarse en su estado social. Es interesante, bueno, creo que será muy más común, ya lo sabemos todos, pero a veces no conviene policiar algunas veces el sentido común y el sentido común de los sentidos y las cosas que son más obvias a veces las pasamos por alto. Como los dos tipos de comunicación, verbal o no verbal, también son muy importantes a la hora de desarrollar las competencias parentales, porque muchas veces, sobre todo en la primera de la infancia, la comunicación no verbal, a través de los gestos, etc., es muy importante. También las formas de comunicación, en la comunicación que va a hablar también de comunicación asertiva, comunicación pasiva, comunicación adhesiva, en la forma en que podemos, dialogamos a la comunicación de comunicación, o no somos capaces de manifestar nuestros propios, o no dejar manifestar nuestros propios pensamientos y la relación con la distancia de la comunicación con la distancia. No se trata tanto de recetas, pero bueno, a veces viene bien recordar algunas recomendaciones, y como para hacer el diálogo es importante, primero estar disponible, indicar el momento y el espacio adecuado, saber escuchar, mostrar empatía, mostrar más atención y contacto afectivo, estar atención a lo que se dice tanto de manera verbal como no verbal, expresar el sentimiento de forma adecuada y vomitar y ser un buen modelo. Otro aspecto de las capacidades parentales, que me parece que es clave, es el tema de los modelos de ciencia y estilos educativos, que supone la capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de ejercicio y cuidado para los estudiantes. Esta capacidad es el resultado de aprendizajes concretos, que tiene que ver tanto con las experiencias vitales de cada uno de nosotros, en nuestra propia familia, en la pared social primaria, pero también en las características culturales y las características personales y sociales de los padres y manos, que se traducen de generación en creación con los generaciones culturales. Es decir, yo creo que también hay competencias que ya tenemos a través de nuestra experiencia, hay otras que tenemos que aprender y hay que tener que hacer de todo ello. Los estilos educativos, hay una tabla que, de alguna manera, un poco más indicadores, que son los más claves, que son el control, la exigencia de control y el afecto o comunicación. Entonces, por ejemplo, en el estilo autoritario hay un alto control, una alta exigencia de control y, sin embargo, un bajo afecto o una baja comunicación. Los padres suelen ser exigentes y fríos, suelen ser poco sensibles a las necesidades de los socios o hijas, a los misión, y las muestras de afecto a los hijos son escasas. Entonces, este estilo autoritario, de alguna manera, favorece que los hijos o hijas tienen un poco de autoestima, baja la competencia en los niveles sociales, baja tolerancia a la frustración, suelen ser obedientes, exoobedientes o sumisos, pero no colaboradores. Hay un estilo que se llama responsable, que sería donde la existencia de control es alta, pero también es alta la organización de la afectividad de la comunicación. Los padres suelen ser exigentes, pero cálidos y asecuosos, son comunicativos, exigen y controlan a los hijos. Y los hijos, a su vez, o las hijas pueden tener una buena autoestima, mayores competencias sociales, autoexigencia y autocontrol, mayor tolerancia a la frustración, mayor motivación para la tarea y encontrarse las recompensas más a largo plazo. Después hay un estilo permisivo, en donde se da una baja exigencia de control, pero una alta comunicación afecto. Son padres y hermanos permisivos, cálidos, que sin embargo, poco control. Entonces, los hijos y hijas suelen ser muy vitales, muy sociados, pero son inmaduros y tienen poca motivación y mayor dificultad en la tarea de controlar incluso. Y por último, el estilo indiferente en el cliente, de alguna manera, donde las existencias de control son bajas, lo mismo que las implicaciones de afecto y comunicación, son padres permisivos, tíos, que son pocos afectos, tienen afectos a todos los hijos, y que pueden relacionar con los estudios medicentes, o maltratadores, etc., donde los niños en el mes pueden tener poca autoestima, baja capacidad de relación, bajo control incluso, faltan respeto a las damas y no están bien emocionados. Y diferente, los estudios que más enfocan, el estilo que sería más adecuado sería responsable. En relación con esto, está también el tema de la disciplina, lo que veíamos antes. El ejercicio de la utilidad, el responder a las necesidades o los derechos de los niños y las niñas, no debe impedir el ejercicio también, una autoridad moderada, que proporciona una referencia estable, un marco explicado y que afecta a los niños una seguridad normativa, el tal de conocer los padres límites para sobrearmar más sin caer en la autoridad. Un infracional de la letra con sangre entra hasta a la corrupción, o al contrario, a lo que quieras. Esta paternidad responsable, a través de una autoridad moderada, establece un buen punto que la autonomía independiente y alimida de la disciplina y control razonable sin que se sostiene la letra. Y las pautas educativas no solo permiten la violencia sumista, sino que promueven derechos de los niños y promueven su desarrollo, la autonomía, la iniciativa, la capacidad de incluir la vida familiar. Por ello, es importante conocer el tema de las normas y los límites. Las normas con aquellas indicaciones directas y conflictas que vivían nuestros comportamientos para poder convincular la tolerancia respecto a nuestros males y los límites que es la toleración y hasta dónde podemos llevar a cabo un comportamiento determinado de la norma. En este sentido, el tema de castigos-recompensas, para empezar, el castigo corporal, el castigo físico o psicológico, está no solamente recubiado, sino suscrito, porque además de ser humillante, para la opinión no resolver nada, más bien amulita conflictos y de alguna manera es contrapondicente. Pero sin embargo, es importante establecer refuerzos o castigos, no en el sentido corporal o en el imaginario o social que tenemos, de la dieta consangrenta o de esto, sino de la norma que hablábamos antes. Y después una cosa importante es que los padres se pongan de acuerdo, no van por lo claro, con respecto a las conductas a reforzar y cuales a castigar para que no haya desordenación de ningunos a otros, perdiendo así de eficacia a estas acciones. Por ejemplo, lo que pasa es que se amenaza o violencia a otros, entonces eso quiere ir a su cargo. Normalmente se aconseja el refuerzo tanto positivo como negativo, en el sentido de reforzar y estimular aquellas conductas que son positivas, y incrementarán el refuerzo positivo de las conductas que se pueden reforzar, o el refuerzo negativo que consiste en eliminar algo desagradable, por ejemplo, que necesitar la atención, etc. Cuando estos refuerzos no son suficientes, pues a veces, esto es un tema polémico, pero bueno, el castigo, como siempre aplagar lo que nunca se desea, como la pérdida de otra. Y por último, la capacidad también de afrontamiento y resolución de conflictos. Evidentemente, el conflicto es un hecho cotidiano al que nos tenemos que aceptar todos, que las situaciones de convivencia, de valentabilidad, de una parte parecida, es normal que condenamos situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, afrontar estos conflictos nos lleva a tener que facilitar todas nuestras competencias emocionales, cognitivas, adquiridas a través de distintos ámbitos de socialización, familia, escuelas, etc. Y también, estrategias de afrontamiento, que hacen referencia a los esfuerzos que tenemos que hacer tanto para aprovechar las temas internas, como aquellos recursos que vamos a tener que buscar fuera de nosotros. Entonces, hay distintos tipos de procesos de afrontamiento, unas que están enfocadas en el problema, que sería la confrontación directa del problema, o la búsqueda de apoyo social, o la búsqueda de soluciones, y entonces están más centradas en la emoción. En cualquier caso, en la resolución de conflictos, siempre pensamos que sería necesario una resolución positiva. El conflicto en sí puede ser una forma como una crisis para entender y que, normalmente, generar un conflicto agresivo, que se resuelva de una manera agresiva, sería más bien a través de la negociación, del acuerdo, del contrato, de cooperación. O sea, un poco este esquema de, decimos, cuando hay un conflicto si cada uno entida a su... Y, por último, como decía al principio, la parentalidad, y también me parece que es lo que la parentalidad no solamente se inscribe al ámbito de lo privado, sino que también es decir, en un punto de vista del público, la necesidad de buscar y de promover apoyos, y de recibir apoyos tanto a través de la red social como de los recursos. En este sentido, pues, hablamos de la red social como el conjunto de personas, de familiares, amigos, vecinos, compañeros, compañeros, que se relacionan naturalmente con la familia, apartando de la lectura y de apoyo real y de un adentro. Y el apoyo social, pues, es ese proceso interactivo en el cual la persona nacional y internacional, gestional, económica, de la red social en la que esté en eso. Y los recursos familiares, pues, incluso tenemos el aspecto de la atención de la familia, y el valor también el apoyo y protección de los familiares, de la comunidad extensa, de la propia familia, para poder un poco más de nuestra red social. Con respecto a las instituciones del apoyo social, pues, se reconoce en cuatro tipos. El emocional, que provee a la persona el sentimiento, el destino, el afecto, confianza, de la causa de seguridad. El valor activo, que representa la sensación recibida por la persona en la que puede contar con alguien, que se ha acompañado socialmente. El informacional, también colectivo con consejo, vía cognitiva, que ayuda a definir y enfrentar eventos problemáticos mediante asesoramiento por parte de la red. Y el instrumental que constituye la ayuda táctil y material a la solución de los problemas. Normalmente, pues, todos necesitamos un poco, según los momentos, de un acuerdo de un tipo o otro, ¿no? Bueno, pues, no sé, para no sentirme más, para más información, que desarrollar obviamente de todo lo que hemos dicho, y creo que la respuesta es que, si queréis, cualquier trabajo, es que, si queréis, cualquier trabajo. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer tanto a la Universidad como a la UNAV, que me hayan dado la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Es, para mí, algo muy agradable el poder compartir con vosotros un tiempo en el que podamos hablar de mediación familiar. Antes de empezar mi exposición, debo confesaros que da cierto vértigo hablar de competencias parentales después de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. De alguno de ellos, como es Raquel Amaya, conozco directamente la calidad de su trabajo profesional, ya que estuvimos juntos, o por lo menos yo fui su alumno en un curso de competencias parentales hace muchos años ya, en la que, de alguna manera, pues, impartió ella para la UNAV, que es la organización en la que yo trabajo. En la exposición que voy a realizar voy a tratar de hablar de lo que es la mediación familiar, que es una intervención que se desarrolla habitualmente con familias que se encuentran en tránsito hacia una situación de monoparentalidad. Hablamos de las familias monoparentales, pero, bueno, también hay las familias que están en ese tránsito hacia la monoparentalidad y que tienen también sus problemas específicos, los problemas relacionados con la transformación de un tipo de modelo de familia a otro tipo de modelo de familia totalmente diferente. Entonces, nosotros trabajamos con esas familias y yo voy a tratar también de desarrollar un poco los aspectos que tienen que ver con cómo la mediación familiar fomenta o potencia el ejercicio de una responsabilidad parental positiva o cómo, de alguna manera, favorece las competencias parentales de los participantes en una mediación familiar. Y es importante tener en cuenta que a la hora de hablar de mediación se habla de una intervención que se desarrolla en unas circunstancias concretas, aquellas en las que de una forma u otra impera una situación de conflicto. No hay mediación o no es posible la mediación si no existe un determinado conflicto. Por tanto, las reflexiones que voy a hacer no están relacionadas con las competencias parentales desde el punto de vista de las circunstancias habituales de la vida cotidiana que todos podemos tener, los conflictos que nos enfrentamos en esa vida cotidiana, sino de otras circunstancias, aquellas en las que de un determinado conflicto se ha instalado de una forma puntual o permanente en nuestras vidas. Y es importante tener en cuenta que cuando se dan ese tipo de circunstancias, incluso el que podríamos considerar como el más competente o el más hábil, pues seguramente siempre saca una peor nota en este tipo de circunstancias. No sé cuántos de los que estáis aquí conocéis lo que es la mediación familiar. Hay algunos que sí que la conocéis y que la conocéis mucho, ¿no? Pero de todas maneras yo, para poder hablar del lugar que ocupa las competencias parentales o el momento de las competencias parentales dentro de lo que es la mediación, no me queda más remedio intentar explicaros un poco las características principales de lo que es la mediación. El primer aspecto a considerar es que la mediación familiar es una intervención heterogénea y eso quiere decir que tiene un objetivo completo, como es la gestión del conflicto, pero que, dependiendo del ámbito de aplicación en el que se desarrolle, adquiere sus propias particularidades. Así, por cambio, en la mediación familiar, en situaciones de separación o divorcio, que es en la que yo habitualmente trabajo, se establece una negociación entre iguales dirigida a organizar la forma en la que van a ejercer las responsabilidades parentales una vez producida la ruptura, en la que se van a ejercer las responsabilidades parentales. Mientras que cuando, por ejemplo, hablamos de mediación intergeneracional, estamos hablando de una negociación que se encuentra en función de una relación jerarquizada, una relación jerarquizada entre padres e hijos. Y que el mediador debe hacer recalecer a lo largo de la intervención. Cuando hablamos de la mediación escolar, por ejemplo, hablamos de una mediación en la cual el objetivo es formar a alumnos, generalmente los líderes de las aulas, para que ellos puedan hacer las funciones de la mediación en los conflictos que se generen en la convivencia escolar. Y, por último, cuando hablamos, por ejemplo, de la mediación penal con menores infractores, pues hablamos de un tipo de mediación en la que no podemos hablar ni del conflicto, ni podemos hablar de negociación. No es apropiado hablar de ello, porque en realidad de lo que se trata es de establecer un diálogo dirigido a que el menor infractor pueda restaurar el daño causado a la víctima y asumir la responsabilidad evidentemente de sus actos. No sé si se entiende, por tanto, que cuando hablamos de mediaciones, hablamos de un concepto genérico, algo que tiene sus propias características y sus propias particularidades en función del ámbito en el que vayamos a aplicarla. Es una herramienta y nosotros, en función del ámbito del conflicto en el que vayamos a desarrollarla, a partir de sus propias particularidades. Y es esa la razón principal por la que podemos decir que el aprendizaje y el desarrollo de las competencias parentales en los procesos de mediación adquieren un sentido distinto en función también del ámbito de aplicaciones que se realiza. Incluso es posible señalar que en un mismo ámbito de aplicación, como por ejemplo las situaciones de separación o divorcio, el trabajo dirigido a fomentar la responsabilidad parental o las competencias parentales va a ser diferente en función del momento en el que se desarrolle la intervención. No es lo mismo el trabajo que va a realizar en una mediación previa a la situación de la separación, en una mediación posterior a una situación de ruptura. En una mediación previa a la situación de separación, la intervención va a tener un carácter más preventivo y, por lo tanto, quizás estos temas relacionados con la parentalidad se van a tener que compartir con otros temas que preocupan a la familia, como pueden ser temas económicos o temas patrimoniales, y, por lo tanto, van a ocupar un menor espacio, mientras que en una mediación posterior a una situación de ruptura, cuando el conflicto lleva años gestándose, de alguna manera la mediación seguramente va a tener un carácter más paliativo la intervención en este tema relacionado con la parentalidad va a tener un carácter más paliativo y, por lo tanto, va a ocupar un mayor espacio de tiempo. En todo caso, podemos decir que existen dos ámbitos de la mediación en los que los temas relativos al desempeño parental adquieren una especial relevancia. Esos temas son fundamentalmente la mediación en situaciones de separación, divorcio o cese de la convivencia y la mediación intergeneracional. El segundo aspecto a tener en cuenta es que la mediación familiar es una intervención totalmente estructurada que tiene un objetivo concreto, se rique por unos principios generales y está sometida a un marco o a una regulación legal. Marco legal que delimita claramente cuál es el papel que el mediador puede desempeñar en ese tipo de intervención y que, por tanto, impide que aludiendo a una mediación se pueda realizar cualquier otro tipo de intervención diferente. La mediación persigue un objetivo general y unos objetivos específicos que van a depender directamente de dos cuestiones. Es una del ámbito de aplicación en el que se desarrolle y otra de los modelos de la mediación en el que se embarque la actuación del mediador. Esos son los dos aspectos a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos los objetivos de la mediación en una situación en el que el ámbito de la aplicación es la separación o el divorcio. Entonces, el objetivo general sería posibilitar que los padres y madres elaboren por sí mismos las fases de un acuerdo mutuamente aceptado, que tengan en cuenta las necesidades de cada uno de los miembros de la familia y en especial las de los hijos e hijas. Y luego hay una serie de objetivos específicos como puede ser la reducción o limitación del conflicto, el restablecimiento o reajuste de la comunicación, es decir, la creación de un canal de comunicación parental libre de conflictos, modificar la actitud inicial de confrontación entre los participantes de la mediación por una basada en la cooperación y búsqueda de soluciones a los problemas de forma común y el pasar de una negociación de oposiciones a una negociación basada en los intereses comunes y las necesidades subyacentes. Digamos que estos serían los objetivos de una mediación en el ámbito de la situación de separación o divorcio. Además, la basada, decíamos también que esos son unos objetivos, pero también tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos el marco de actuación en el que se mueva el mediador. Y dentro de la mediación existen diferentes modelos o escuelas de mediación que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, en esta presentación podéis ver un poco cuáles son los tres modelos fundamentales de mediación, uno que es el modelo tradicional lineal de Harvard, otro el modelo transformativo de Lucy Horner, y otro el modelo circular narrativo de Saraco. La diferencia fundamentalmente entre los modelos, aparte de otras, tiene que ver con las metas y los objetivos que persigue. De alguna manera, hay modelos en el que los mediadores que se asciben un poco a ese tipo de modelo, pues lo que buscan es la consecución del acuerdo. El objetivo fundamental del modelo tradicional lineal de Harvard es conseguir el acuerdo, mientras que hay otros modelos en los que lo realmente importante es modificar la pauta de la relación existente entre las partes elitistas. Este sería el objetivo de una persona que se distribuirá más al modelo transformativo de Lucy Horner. Y luego está el modelo circular narrativo, que es un modelo intermedio, un modelo intermedio en el que es importante lograr acuerdos, pero no en la única meta posible, y Saraco lo que intenta de alguna manera es también intentar influir en las dinámicas de relaciones existentes entre las partes elitistas. Para ello, lo que va a hacer es elaborar una serie de intervenciones dirigidas a modificar el significado o interpretación que cada una de las partes elitistas ha hecho con respecto al origen del conflicto y va a elaborar una interpretación o una historia alternativa que permita legitimar a esas dos partes la posición de ambas partes en ese conflicto. Además, la mediación está basada en unos principios generales. Uno de ellos es el de la voluntariedad. La mediación no me voy a sentar mucho en él porque no tiene mucho sentido. No es posible obligar a nadie a que negocie algo y mucho menos a que llegue a un acuerdo. La mediación siempre es voluntaria y de vez en cuando se oye voces por ahí que debería ser obligatoria o que en algunos países es obligatoria. Esto no es del todo así. La obligatoriedad es fundamentalmente asistir a una primera entrevista informativa. Es decir, se obliga a las personas a estar informados sobre lo que es la mediación antes de entender un litigio, pero en ningún caso a realizar una mediación. También un principio básico es el de la imparcialidad. Es decir, el mediador ha de ser imparcial ante la pareja y eso significa que no tiene que tomar partido por uno o por otro, que tiene que equilibrar el tiempo y la atención que ambas partes necesitan, y igualar el poder que cada uno mantiene ante su pareja. La neutralidad hace referencia al trabajo que el mediador hace consigo mismo. Frente a su propia historia, sus emociones, sus valores personales o incluso sus prejuicios. El mediador, por tanto, tiene que ser capaz de reconocer cuáles son sus propias resonancias personales para, de esta manera, poder evitar que ellas influyan directamente o proyectarlas directamente en el conflicto que está mediando. Y, por último, el principio de confidencialidad que tiene su fundamento en el compromiso que el mediador adquiere con respecto a la pareja en cuanto a no revelar los contenidos de las entrevistas ni los preacuerdos ni los acuerdos que se hayan conseguido a lo largo del proceso. Y, si, al final, no se llegara a un acuerdo definitivo, el mediador no podría testificar a favor de ninguna de esas partes en el procedimiento judicial que pudiera ser. Esa confidencialidad solamente va a romperse en función de que las dos partes consientan que el mediador testifique sobre los contenidos que han sucedido a lo largo del proceso. También es importante tener en cuenta la función del mediador o la mediadora en un proceso de mediación. En realidad, es el encargado de guiar o conducir la negociación. Se encarga también de mantener el proceso de mediación bajo control. Introduce técnicas e instrumentos que permiten el acercamiento entre las partes. Planifica la interacción en función de la consecución de un doble objetivo. Por un lado, está el influir en la dinámica de la relación y, por otro, el de aumentar las probabilidades de llenar acuerdos. Adecua al ritmo del proceso, a la evolución de cada una de las partes en la aceptación del conflicto. Únicamente tiene capacidad de decisión, y esto es un elemento importante, únicamente tiene capacidad de decisión sobre la organización del proceso. Ahí tiene una capacidad total. El mediador dirige el proceso de mediación. pero no tiene una nula capacidad con respecto a la resolución del mismo y a los acuerdos que van a tener las partes. Y, por último, explica a las partes el proceso y responde a las dudas, mediándose por los supuestos básicos del conflicto. Todos estos criterios que definen claramente lo que es una mediación y la estructuran, estructuran la intervención, al mismo tiempo, a la larga, van a delimitar, como veremos más adelante, sus posibilidades de actuación en algunos casos. En todo caso, metiéndonos en profundidad un poco en el tema que intenta responder a la pregunta ¿Cuál es el espacio que el aprendizaje o desarrollo de las competencias parentales ocupa en la mediación familiar? Y, cidiéndome al ámbito de la comunicación que más conozco, que es el de la mediación en situaciones de separación o divorcio, os diré que, por regla general, muchas de las familias que afrontan una situación de ruptura se encuentran sumamente perdidas. A la elaboración del duelo por la ruptura de su relación de pareja se añaden los miedos con respecto a sus posibilidades de adaptación futura. Además, es muy habitual que ambos miembros de la pareja se encuentren en momentos distintos con respecto a la aceptación de la situación de ruptura, lo cual conlleva que, en algunas ocasiones, al menos uno de ellos esté inmerso en el dolor que le supone la separación, mientras que el otro se halla planificando las vicisitudes de su nueva vida. Todo ello supone que, por lo general, ambos progenitores muestran serias dificultades para centrarse en la dimensión de su relación parental. Por lo cual, la labor inicial de toda mediación es recentrarles en su papel de padres, de unos hijos en común, siendo este el primer elemento que la mediación aporta al desarrollo de la competencia parental de sus participantes. El mediador, por tanto, va a trabajar con los progenitores y no con los miembros de una pareja en proceso de ruptura. Y los mensajes dirigidos a que estos puedan diferenciar, puedan entender esa diferenciación entre lo parental y lo que tiene que ver con la relación de cuenta, son esenciales en un proceso de mediación. Y incrementan la probabilidad del ejercicio de una responsabilidad parental compartida una vez que se haya producido la ruptura. La mediación, focalizando la atención en la dimensión de la relación parental, fomenta sin potencia, sin duda, el ejercicio de una responsabilidad parental positiva. Otro de los objetivos del mediador al inicio de una intervención o al inicio de su intervención consiste en transformar la actitud de confrontación que inicialmente enfrenta a los participantes en la mediación por una actitud de colaboración en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas a los que deben de hacer frente. De tal forma que consigan llegar a acuerdos que sirvan de base para su entendimiento. Esta modificación con respecto a la actitud inicial va a permitir que ambos padres experimenten nuevas formas de gestionar sus conflictos. Si al final resultan efectivas esas nuevas formas de gestionar los conflictos van a tender a instaurarse como medio eficaz para resolver los problemas futuros. Es decir, la mediación también es un medio de aprendizaje. El recorrido que la mediación establece es de por sí un proceso de aprendizaje de competencias que introduce una nueva forma de gestionar los conflictos en la que herramientas tales como la comunicación, el diálogo, la negociación, la escucha activa, la reformulación se convierten en elementos de utilización necesaria a lo largo de todo el proceso. La instalación de ese nuevo modelo basado en la cooperación, en la búsqueda de acuerdos o soluciones conjuntas es el segundo elemento que la mediación aporta al desarrollo de las competencias claretales de sus participantes. El tercer elemento estaría constituido por todo el conjunto de intervenciones que el mediador va a hacer en las cuales va a transmitir una serie de mensajes que tienen un marcado componente psicoeducativo y que se ajustan como un pacetín a las circunstancias específicas por las que los procedidores atravesen. Así, en la mediación, aparte de los acuerdos jurídicos que las partes puedan adoptar, también se va a atender a todas aquellas preocupaciones que como padres puedan tener con respecto a las dificultades de adaptación que los hijos van a tener en proceso de la ruptura. Y la mediación, por lo tanto, pone al alcance de ellos una serie de información que les permite conocer, entre otras cosas, que no es la separación la que provoca desajustes en los menores, sino la actitud con la que los padres se enfrentan a dicha ruptura. Y ambos, en el momento en que estén preparados para ello, deben explicar a sus hijos lo que va a suceder, esforzándose en elaborar y trasladar un mensaje único tanto sobre las causas como sobre las consecuencias de su separación. Esa explicación a los hijos también se prepara dentro de la mediación, se trabaja conjuntamente con el mediador. En ningún caso deben dramatizar la situación de la ruptura ante ellos ni culpabilizar a nadie de la misma. Que deben respetar y permitir el proceso temporal que los hijos necesitan para asimilar los cambios que supone el divorcio. Que no deben involucrar a los hijos en las confrontaciones parentales derivadas de la ruptura de su relación ni obligarles a posicionarse al lado de uno u otro de sus progenitores. Es importante no hacer cambios bruscos en los hábitos de los hijos y para ello es necesario generar una sensación de continuidad que les permita no tener que hacer frente a demasiados cambios de golpe. O que es fundamental no variar de forma brusta los criterios educativos que hasta el momento se han mantenido con los hijos como consecuencia de la culpa o la pena que pudieran suponer a los padres el hecho del proceso por el que están atravesando sus hijos. Mensajes, todos ellos, que van a permitir que ambos progenitores obtengan una información suficiente sobre todos aquellos aspectos que puedan producir desajustes en los hijos y eso les va a posibilitar un medio adecuado para poder prevenirlos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho con anterioridad pues igual, podemos decir que los factores que potencian la competencia parental en un proceso de mediación son estos pues es un resumen de los tratados de hablar. La mediación focaliza la atención en la dimensión de su relación parental obliga a hacer un esfuerzo a discriminar entre aquello que tiene que ver con la relación de pareja y aquello que tiene que ver con su rol parental ayuda a modificar la actitud de confrontación que inicialmente les enfrenta por una actitud de colaboración genera nuevos métodos de resolución de conflictos que si son efectivos tenderán a instaurarse y convierte a las partes en receptoras de mensajes que tienen un adaptado componente sistematológico. Pero sin embargo, los efectos positivos de la mediación no acaban ahí. Tanto en este ámbito, en el ámbito de aplicación en la situación de separación o divorcio como en cualquier otro, sobre todo en aquellos en los que los menores participan como puede ser la mediación escolar o la mediación intergeneracional podemos ver que la mediación aporta estas otras cuestiones. Aporta una visión positiva del conflicto que favorece el desarrollo de la autoestima. Ayuda a las personas a socializarse en los conflictos potenciando el desempeño y manejo social en la gestión del conflicto. Promueve el uso del diálogo y la comunicación eficaz, aspectos que son esenciales de cara a desarrollar competencia social y relaciones positivas con los iguales. Genera esquemas de diálogo basados en el razonamiento y en el consenso. Esta forma de llegar a acuerdos va a potenciar la socialización en cuanto al desarrollo de normas sociales y morales. Gestiona el conflicto desde la perspectiva del mantenimiento y la modificación de la relación. Ayuda a desarrollar patrones de autorregulación y autocontrol, habilidades básicas en el desarrollo de competencias emocionales. Favorece la autoestima al dar a la persona la posibilidad de poner en marcha su capacidad para resolver positivamente los conflictos. No se delega el otro para que nos resuelva el conflicto, sino que somos nosotros capaces de poder gestionar ese conflicto y llegar a una solución. Aporta responsabilidad y autonomía, confiando en las capacidades de la persona para tomar sus propias decisiones. Se fundamenta en valores de equidad, justicia y cooperación, favoreciendo el desarrollo moral completo y potencia el desarrollo de habilidades emocionales como la compresión, la escucha activa y la expresión de emociones. Sin embargo, no todo son para bienes. Si la mediación, como decíamos con anterioridad, está limitada o tiene algunas limitaciones a las que hicimos mención anteriormente y que impide en ocasiones que el mediador pueda abordar en profundidad todos los temas, de alguna forma directa, la falta de competencias parentales de nuevos propendidores. En muchas ocasiones, el problema que manifiestan algunos de los propendidores no se debe a lo que hablábamos antes, no se debe exclusivamente a que no puedan focalizar la atención en sus hijos, sino que se debe más a la forma en la que cada uno de ellos ha desempeñado su rol parental durante la convivencia. La falta de competencias parentales debido a la interiorización de determinados patrones culturales o modelos culturales o la simple falta de práctica genera siempre problemas en el proceso de ajuste al ejercicio del rol parental una vez producida la cultura. Así, no es infrecuente encontrarnos con padres que no saben cómo relacionarse con sus hijos o cómo establecer una comunicación eficaz con ellos. Al estar acostumbrado a hacerlo, a delegar esa función en el otro, a hacerlo a través del otro. Y que van a necesitar una formación exhaustiva y específica en competencias parentales que les habiliten el ejercicio de su responsabilidad parental. Tampoco es infrecuente aquellos padres que se relacionan con sus hijos en función de la utilidad que para ellos tienen el procedimiento de confrontación permanente que mantienen desde hace años con el otro progenitor. La mediación familiar tradicional se ha mostrado mucho más eficaz como instrumento preventivo que como instrumento o como herramienta paliativa en la gestión de este tipo de conflictos. Y todo ello por razones muy claras. Primero porque el énfasis no directivo de la intervención, es decir, el énfasis no directivo quiere decir que cedemos, que se ceda en la mediación la capacidad de decisión exclusivamente a los individuos que están desde hace tiempo fuertemente enfrentados. La falta de recursos por parte del mediador en muchas ocasiones para poder llevar a cabo labores de contención del conflicto cuando el conflicto ya ha emergido o lleva años instaurado. O los criterios de coincidencialidad que obligan al mediador en su actuación impiden que a lo mejor determinados comportamientos que están desarrollando los padres y que son destructivos o claramente disfuncionales sean observados ese tipo de comportamientos como libres o impunes o libres de consecuencias para ellos y por lo tanto los mantenga o los siga manteniendo a lo largo del tiempo. Y la mediación no puede hacer nada con esto. La mediación es eficaz en este tipo de situaciones. En las que hay situaciones en las cuales el conflicto está exacerbado desde hace mucho tiempo. En ese tipo de situaciones en las que el papel del mediador puede desarrollar queda sobrepasado por las circunstancias en las que es en las que cobra sentido una nueva figura profesional que es la llamada coordinador parental. Esta profesión está surgida y consolidada en Estados Unidos en la década de los años 90 está diseñada para ayudar a los padres con un alto nivel de conflictividad a restablecer una relación parental saludable durante el periodo de adaptación a la nueva situación que supone el divorcio. El coordinador parental desarrolla por tanto una labor complementaria a la del mediador trabajando con aquellas familias en las que la mediación tradicional no es eficaz e intentando primero ver si los padres son capaces de encontrar por sí mismos soluciones consensuadas a su conflicto pero en quien si estos no pueden tienen capacidad para decidir la solución adecuada para cada momento. Los padres pueden solicitar de forma voluntaria la intervención del coordinador parental y por lo tanto aceptar voluntariamente sus recomendaciones en este caso el coordinador hace funciones de árbitro o pueden ser remitidos por un juez. En este último caso el coordinador va a trabajar siempre en colaboración con los tribunales y su papel se desarrollará en función de la autoridad otorgada por el juez a cargo del proceso. Además su labor no estará sujeta a la confidencialidad frente al juzgado por lo que podrá informar periódicamente al mismo de la evolución y desarrollo de la conflictividad familiar. Su trabajo además puede ser complementado por otro tipo de intervenciones siendo habitual que se desarrollen de forma paralela cursos de competencia parental o incluso otro tipo de intervenciones terapéuticas en el caso de que las partes lo requieran. En resumen, el coordinador parental debe facilitar la restauración del desempeño de la función parental y lograr el reordenamiento de la familia después del juicio. Y esto es todo lo que yo tenía que deciros con respecto a la aportación de la mediación familiar que tiene en el desarrollo y potenciación de las competencias parentales. En el debate intentaré resolver las dudas que haya podido suscitar la intervención. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. de tiempo para... Tenemos ahora mismo por los 15 minutos que sea... Bueno, que no hay tiempo para... ¿Pilar está levantando mano? Sí, los tres habéis pasado un poco cerca pero en ningún lugar se incide en el tema de las redes y es como el factor novedoso en el tema de la educación de los hijos una asesoría rápida Esa partida de intervención tenemos padres y madres sobre toda la influencia de lo que entra por la red Sobre la influencia de todo lo que entra por las redes Lo que es Internet en general y las redes sociales en particular Bueno, y esto también hacía un poquito de alusión a la utilización de las tecnologías para cuando el programa termina que las familias me dicen que penan y que se queden adelante y que las utilizan para generar redes sociales entre ellos de apoyo no de apoyo, vamos a decir así Pero efectivamente está la otra preocupación y es que llega a las familias que llega a los adultos de las familias y que llega a los niños y millas a través de las tecnologías de la comunicación y de todo este complejo el mundo de las redes informáticas Este es un tema que preocupa muchísimo a las familias De hecho nosotros hemos hecho un proyecto de investigación sobre al respecto e incluso talleres de formación también de madres y padres porque les desborda realmente o sea que yo creo que aquí estaríamos todos de acuerdo en pensar que quien sabe más de esto son nuestros niños niñas adolescentes que nosotros como papás y nomás y por mucho que haya programas digamos protectores de información ellos son mucho más abiles afortunadamente son muy hábiles entienden muy bien las tecnologías desde que son muy bebitos ya las manejan muy bien y creo que es un tema que hay que trabajar mucho como competencia parental también y nosotros como digo lo hemos trabajado desde intentando aprovechar lo que significa el tiempo de comunicación entre padres y desde la perspectiva de que date a los chicos el protagonismo de que ayuden a aprender a sus padres y sus madres y en ese sentido nos ha resultado una herramienta de una matemática muy productiva muy interesante porque es verdad que nos han permitido trabajar la comunicación pero no solamente la comunicación de que les dice el padre la madre de los hijos sino al revés y como ellos se senten protagonistas de que algo pueden también ser pueden ser productivos en la enseñanza a sus mayores y esto hemos visto que permite generar y comentar a tu esquema de suceso pero bueno ese es un tema que sería para trabajar en un tema de especialización porque es muy mucha grande y lo que yo tengo que decir al respecto es que efectivamente los adultos nos sentimos con muy pocas habilidades técnicas tecnológicas para poder abordar todo lo que nos llega o que les llega a nuestras mismas y nuestras mismas a través de las redes o este tema de las redes sociales y que son herramientas que tienen mucha potencia pero es muy importante eso por pensarme en las preguntas de la pregunta otra cuestión que se planteaba era eso cómo poner en marcha este programa desde esa perspectiva institucional de una o dos áreas a lo mejor de comunitarias y eso lo que decía es que es muy importante la la implementación institucional de esta mañana que haya figuras dentro de lo que es la política principal que crean en esto y que lo apoyen pero también tengo que decir que no necesariamente siempre vamos a empezar con esa poli institucional porque hay veces que no lo vamos a tener entonces creo que lo comentábamos esta mañana también es importante crear desde la base desde la propia actuación las 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 evidencias de los resultados que podamos luego difundir y a partir de ahí le vamos dando credibilidad esa red social que ya no es la de las tecnologías pero es una red social comunitaria que nos va a la fortaleza y ahí lo he hecho para decir también cómo vamos a nuestra pregunta es cómo cómo componemos qué familias llegan qué características tienen esas familias y ninguno las dos las dos ideas porque es ese tejido comunitario que vamos a ir generando a través de cómo vamos enlazando nuestra actividad profesional que puede ser muy personal en algunos momentos ni de nuestro propio terremoto personal y profesional pero cómo la vamos enlazando con a lo mejor la actuación también profesional y personal que tiene una profesora o un profesor en un centro escolar que a lo mejor solamente esa persona también tiene esa sensibilidad hacia este tema o dos o tres porque sobre los profesores no suele ser solo uno sino algunos más lo mismo en el ámbito de la salud en el ámbito por ejemplo de la pediatría porque hemos visto aquí que pediatras psicológicamente están haciendo una labor parental muy interesante también están recibiendo a las familias mamás hoy en nuestra mañana por hablar más personalmente a las mamás que suelen llevar más a los niños a las consultas psicológicas y donde hay una línea de pediatría que se llama la pediatría social que hay en los niños 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 con los que estamos colaborando que nos dicen igual que los profesores y los tutores en los estudios escolares que cada vez más hay preguntas que se hacen no solamente en el ámbito puramente de salud sino también educativo que de alguna manera están haciendo también un asesoramiento parental y competencias parentales que van más allá de lo que podrían podemos pensar que su suerte de competencia es decir que si vamos entre nosotros también a través de proyectos elaborando esta red social con aquellos profesionales que están también en línea lo vamos generando también a partir de ahí una fuerza de trabajo que al menos en mi experiencia algo teniendo su resultado las asociaciones que hay en el entorno por ejemplo aquí en Asturias que tenemos vinculada a una está la asociación estudiana de las familias que está haciendo una labor fundamentalísima también con la que también trabajamos que desarrolla también el programa en elementos comunitarios que vamos creciendo lo que llamamos los efectos indigentes del programa que son las redes sociales de tipo comunitario que llevamos 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 definición y forma lo que vamos haciendo y con esto pues vamos luego teniendo un una digamos un conocimiento y una experiencia que aportar a quienes tienen que tomar después decisiones políticas y como decía Fernando que no estábamos a la mesa que aportar el dinero otra pregunta que me ha decidido eran los costes que esto tenía es decir que a qué costes tiene esto en principio los costes iniciales son los de la formación y el desarrollo de empleados nosotros estamos trabajando esto inicialmente aunque ahora lo estamos planteando en nuestros días como me dice la formación de profesionales que ya tienen su trabajo dentro del ámbito de los servicios sociales por ejemplo y se entiende que esta es una de sus funciones que está en su normativa que no ha tenido la formación desarrollada pero que ahora se está desarrollando por lo tanto es un conjunto de profesionales a los que nos damos una formación para trabajar en esta línea que van a recibir el salario que ya recibían pero que de hacer tantas cosas X una parte de su tiempo lo van a dedicar a esto por lo tanto el coste también es que está a la comunidad no se ha tenido que equipa porque además no sé si sabes que es una de las comunidades más pobres que hay por lo tanto lo que intentamos es rentabilizar los esfuerzos y que esto sea algo que tenga eficiencia y eficiencia para estas cosas entonces lo que se ha visto efectivamente es que por una versión de la gente producida se están consiguiendo de digamos de interesantes los costes son los de la farmacia y la gente en el mercado que luego el trabajo ya y vamos a entrar dentro de lo que es el tiempo laboral ya si dijéramos bueno no queremos formar a profesionales que no forman parte ya de la administración pública y que van a hacer esta labor como complemento a lo que hacen los profesionales de la administración pública que es otra vía de acción entonces ahí tendríamos que contar con entidades que poseen también una aportación económica para poder hacer esto y la aportación económica ya no se me ha dado solo de la formación sino también de la acción lógicamente que no se me ha dado un tiempo en realizar esta labor entonces eso hay que calcularlo y ver cuánto puede costar esa labor nosotros como hasta el momento hemos incorporado todo en la acción de los socios profesionales ya de la vida social lo que coste realmente está siendo algo bueno es muy pequeño muy pequeño ese coste ahora lo estamos intentando rentabilizar un poquito más incorporando a la red de los centros escolares de los centros educativos que tengo que decir que ahí surgió este programa de la colaboración entre centros hemos tenido proyectos de investigación activa de los centros con ANPAS con un profesorado pero que no llego a calar como proyecto permanente y proyecto de educación realmente porque en el sector educativo nos hemos encontrado más barreras en cuanto a las expectativas que el profesorado tiene para trabajar con las familias ahí topamos con el tema de la relación entre dos familias no sé si ahí estáis en la línea y ahí nos ha costado más que este proyecto haya podido considerarse como un proyecto de innovación social porque lo que no será ponerse en práctica pero en cuanto ese pequeño conjunto el profesorado cambiaba de centro o cambiaba de educación es de determinado por lo tanto lo que se planteó es que esto fuera una línea digamos más permanente involucrada dentro de servicios sociales que son en este momento que nos están liderando la iniciativa pero ahora estamos incorporando como os comento el hábito de la salud y el hábito de los puntos escolares otra vez volvemos a los puntos escolares pero ahora firmándonos fundamentalmente no en el profesorado en general como en algún momento intentamos hacer sino en la figura que en los estudios se llama el trabajo técnico de servicios a la comunidad que forma parte de los departamentos de administración y que tiene como finalidad como funciones propias también hacer esta labor digamos de puente entre el centro escolar y de familia y de comunidad y de familia comunitario hemos organizado también la formación de estos profesionales y lo que esa formación ahora ya va dirigida a que genere un red y el profesor entre ellos como ya tenemos toda esa red generada en el ámbito de las instituciones sociales y de las municipales que se presentaron esta mañana estos profesionales del ámbito educativo técnicos los profesores técnicos de servicios a la comunidad que desarrollan su labor en los centros escolares de esos municipios ya tienen referentes de servicios sociales con los que coordinarse y ya lo están haciendo entonces vamos generando ese tejido social esa red profesional y que debemos aumentar pues para que la coordinación nos permita de alguna manera rentabilizar recursos también bueno invertir un tiempo que sea mínimo para construir un medio de locos si es posible creo que también tiene sus dificultades porque coordinar a distintos sectores profesionales con lo siempre es sentido y también decir que cuando empezamos a hacer la formación a profesionales de un nuevo sector de un nuevo sector siempre está en un criterio de esto que será esto que será y para que será y que será lo más que no ha pedido la administración que hagamos al momento que ya tenemos hasta que se entiende cómo lo vamos estructurando cómo se va haciendo y que los tiempos de trabajo tienen que ir dentro de nuestra cera buena entonces bueno yo te quedaba preguntas que esta mañana estaban ahí claro y luego me traba también la pregunta de cómo incorporamos a las familias o si son esto la diversidad de familias que son y cómo hacemos para llegar a ellas como se va generando esta red intersectorial lo que es muy importante es hacer la difusión cómo se hace la difusión es pensar en las estrategias entonces esa difusión hemos visto que es muy interesante hacerla en colaboración con los otros escolares que son quienes reciben a los niños y las niñas de las familias y aprovechar las reuniones que tienen procesado con las familias a principios de curso esas primeras grupales que tienen donde se les informa un poco de lo que desde el campo ya de ese desempeño social es lo que se va a hacer se va a elaborar ya tenemos unas fichas unos registros elaborados eso en el informe que tenemos de la ventana de la diapositiva de la de 2010 está ahí publicado y si queréis se va a obligar y entonces se hagan unas fichas elaboradas que pueden servir donde las personas ya se van atocando se van apuntando opciones de tiempo porque las opciones de tiempo tampoco muchas dos o tres como mucho porque si no se nos desguarda las posibilidades y también se les va pidiendo a las familias la información de las edades de los hijos y las infas porque a ser posible se hacen grupos de familias heterogéneos con diversidad familiar pero homogéneos o diversos evolutivos de los hijos y las infas salvo los más que nada para que compartan experiencias muy cómodas y muy iguales en la misma raza evolutiva esto no sucede así en los municipios rurales como decía porque hay poca población infantil entonces lo que se hace es mezclar las razas evolutivas y también hemos visto que funciona bastante bien lo importante es notar la flexibilidad al programa y que dentro de cada entorno y dentro de cada circunstancia que tengamos él o la profesional tiene que saber hasta hoy y la composición de las familias como os decía lo más diversa posible para que sea una tarea normalizadora para ti si hay alguna pregunta más no os sirven muchas no me hagas pues abrimos de nuevo el turno de preguntas bueno no sé si para Carmen o para Raquel porque vais un poco trabajando en la misma línea de competencias parentales y además me he cogido la guía porque aunque la conozco he estado buscando y he hecho un poquito en falta quizás algo por eso del conocimiento el tema de educar a las familias en conceptos de corresponsabilidad e igualdad lo que es ser hogares corresponsables creo que eso genera mucho conflicto que además bueno pues muchas veces genera conflicto porque no se conoce al principio hablamos justamente el tema de autoestima empoderamiento feminino bueno creo que va un poco todo en la línea entonces en ese sentido vosotros que habéis hecho o que estáis trabajando ¿no? y luego para Carlos me ha quedado muy clara la figura del mediador porque además yo no conocía mucho y la verdad que tu exposición ha sido se nota que medias o sea que realmente es muy clara pero has empezado la exposición y quizás a lo mejor yo lo he entendido bien mediar hacia familias con familias que van hacia la monoparentalidad solo y exclusivamente porque no sé si se aplica también en familias que son reconstituidas o sea que se separan y que sabes y que luego tienen parejas que también ordenan conflictos también ¿no? vale lo habitual lo habitual son esas parejas que están en diarios transiciones de la monoparentalidad pero bueno no es exclusivo vale y quería conocer un poco más la figura del mediador y nos has hablado de actitudes con C y con P pero también que me cuentes un poco requisitos formativos o sea que se le pide a un mediador realmente que tiene que estar formado o cuál es su experiencia laboral o profesional porque me parece una figura muy importante y muy delicada a la hora de trabajas con personal vale gracias ha hecho varias preguntas si realizamos por lo de la corresponsabilidad bueno en nuestro caso como dije esta mañana el programa es un programa de competencias no es un programa de temático pero hacemos que salgan los temas y este de la corresponsabilidad lo tenemos que tratar necesariamente es un tema importante igual que igual que tiene que salir las relaciones de parejas pero últimamente me he acordado mucho cuando Carlos estaba hablando porque hay muchos aspectos de las relaciones de pareja no solamente de la corresponsabilidad doméstica sino también la corresponsabilidad de la educación de los hijos de las hijas e incluso de cómo fomentar y fortalecer las relaciones de pareja para que no tengan que llegar al punto de la mediación y entonces por ejemplo hay una un principio ponía esta mañana una lámina que aparecieron dos figuras parentales con una niña clavando ahí unos cuadros esa lámina la utilizamos mucho para trabajar toda la corresponsabilidad porque además hemos querido introducir algunas láminas que reproducen como situaciones muy tradicionales para que seamos y quitarlas y hacer un poco la vuelta y ahí a partir de esas casos que vamos trabajando lo que vamos comentando es que las personas hablan la situación que tienen y cómo se están gestionando en sus vidas familiares y nos permite trabajar como digo las relaciones de pareja y reconstruir muchas vidas de hecho recuerdo de algunos casos en los que las dinámicas de relación de pareja eran muy difíciles muy conflictivas y también con los hijos en este caso era con una hija a través de una hija supimos de la dificultad muy grande que tenía una pareja en su convivencia como tal y se fue recondiciendo esto hasta el futuro de la pareja luego tenía una relación digamos mucho más sana más aleada y más positiva y también algunos casos que vamos viendo de cómo esa figura del coordinador también has comentado que tenemos nosotros también casos donde vemos que a través de la participación en el programa pues parejas que están ya viviendo pues en familias monocarentales pero que lógicamente siguen siendo afadas y mamás que sus hijos en común van reconstruyendo una relación que no existía a lo mejor o que era muy intensa hacia relaciones más positivas entonces he acordado que están diciendo pues tan saliendo los temas los vamos o induciendo o las muchas personas los van planteando los víctimes de veras en sí pues bueno al respecto quería decir que efectivamente yo creo que en la reedición de la guía hemos metido algunos aportes de la perspectiva de género que es cierto que cuando hablamos de parentalidad pues siempre nos estamos refiriendo a las madres de las que estamos presentes hay un movimiento de hombres de forma igualdad en las que se está un poco intentando establecer unos parámetros de parentalidad positiva del varón como no solo proveedor sino también cuidador y en algún tiempo la evolución del rol de la mujer no solamente tan agregadora sino también sobrevivadora científica estos cambios sociales que están afectando la dinámica familiar están también yo creo de alguna manera lo que pasa que si las mujeres teníamos mucho camino por recorrer en el ámbito de lo público pero los hombres tienen mucho camino que resolver en el ámbito de lo privado y yo creo que ahí también eso se apoya con otras medidas legislativas que es lo de los permisos para los padres y hacia este plan y también es cierto que se debería de trabajar las competencias por ejemplo antes de que se produzcan las rupturas porque a veces los padres los varones se animan a ser competentes cuando hay una ruptura o hay un conflicto en la custodia de los niños pero no antes entonces yo creo que es un problema es un trabajo que los hombres tienen todavía un camino por recorrer duro y bueno muy largo y que ahí yo creo que tenemos que insistir también las las madres de no ser la superhuman que hacemos esa tarea de trabajar fuera adentro y en generación porque creo que la salud como decíamos que hicimos el reto de ser la superhuman y hace ese libro tan gracioso de aquella que me he visto vamos a estar no sé superúa porque es que la tarea interminable dentro de casa fuera de casa etcétera se diría porque el problema es que no existe una única regulación en la sala de España se inició la regulación legal a través de los marcos en las comunidades y luego al final se hizo una regulación a nivel estatal que es la ley de mediación de asuntos civiles y transgresistas en realidad cada comunidad tiene unos criterios distintos por ejemplo existe la comunidad de Andalucía que exige unos criterios muy elevados para hacer formación y solamente reconoce un tipo concreto de 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 carreras para poder desarrollar una mediación y sin embargo existe la ley de mediación a nivel nacional que permite a todo diplomado licenciado que luego ha tenido una formación específica en la intervención y esa formación específica está en 100 horas a nivel a nivel es lo que te puede servir de guía depende de la comunidad donde vayas a ejercer te permiten registrarte o no registro de mediadores que es cómo funciona en función de esto un tiempo para intervenciones si alguien va aquí de hacer alguna pregunta o sugerencia a cualquiera de las tres personas aquí en la mesa ahí tengo el tono de votos vamos buenas tardes bueno estaba presentada para hacer una pregunta va a ser una pregunta es una reflexión bien para Karen y para Raquel era en en torno a la exposición de Carmen cuando hablabas un poquito de uso de premios de castigos en el servicio de mediación para padres lo que vemos que llegan son muchos padres que tienen muy idealizado el uso de castigos y los géneros para regular la conducta y los géneros y los géneros de chicos adolescentes entonces nos encontramos con chicos que tienen el inmenso poder de rechazar el tren o de ignorar el castillo entonces ante esto vemos a padres muy desorientados muy frustrados y lo que acabamos viendo es que a tal vez a sus padres así nos ha dan chicos con mucha desregulación emocional y chicos muy sintomáticos que son los que acaban generando nuestro recurso vemos como que el uso reiterativo del castigo digamos que solo produce muchas introductivas de poder y que evitar que aparezca la reflexión y el sentimiento de culpa en los chicos porque están más concentrados en lo que sus padres les hacen que lo que están haciendo ellos entonces cuando hablamos de todo esto vemos que lo que hay detrás es una percepción de la sociedad del entorno lo que acabaste también en Carmen por parte de los padres como muy peligroso como muy hostil y entonces esto en general como padres es muy básico en todas las áreas de funcionamiento de los chicos en amigos colegio en todo y claro eso genera mucho conflicto los esos que quitan de encima como sea hay una frase que me ha gustado mucho Carmen que es que para educar a un chico se necesita toda la actitud y claro estaba pensando para cambiar esta percepción cómo recuperamos profesionales a la actitud cómo podemos dar un mensaje de tranquilidad a los padres a la actitud de la actitud de la actitud perdona mira hay una cosa que dice que había no querido desarrollar cuando decía lo de como me refiero al castigo me refiero a los límites es verdad que asociamos castigos con más primitivos de tipo corporal o psicológico etc pero también es cierto que a veces los padres y las madres somos muy inconsistentes porque le das la castiga y levantas el castigo o sea que realmente hace que no tenga el efecto el castigo o el límite el monos dice primero que para que el castigo que sea afrontivo se tiene que el que sea afectivo tiene que tener ese ejercicio pero se debe informar de forma concluida cuál es la conducta que se quiere correcir de una manera esrada se debe informar de cuál es el castigo de la conducta errónea se debe imponer el castigo siempre y de forma inmediata cada vez que la conducta errónea aparezca el castigo ese es siempre de la misma intensidad y que además no se debe finalizar se debe finalizar adaptar los actos y que también incluso lo mismo que las normas que sufre que tienen unos requisitos porque si no pierde la eficacia de lo que podría ser su posibilidad y después por otra parte yo creo que como decía antes que lo hablaba el niño pues para los padres y las madres no podemos ser colegas de los no podemos ser amigos tenemos que ser padres o madres y eso implica que en un momento determinante tenemos que cerrar con toda la fecha de la comunicación de algo una autoridad moderada y que tendremos que administrar la edad de la edad evolutiva del niño etcétera etcétera que me estoy investigando la plaza como la de la tele que está la madre haciendo las compras y el niño se queda así pero claro es lo que tú dices o a los bebés por ejemplo yo me acuerdo que una vez en un espacio público veía una señora que estaba maltratando físico y psicológicamente a un niño pequeño y villándole porque había hecho caca y estaba ahí pegando y llamaba a hacer pedido o sea señora es que no no usted tiene para los que se no pero mire soy yo misma pero además soy de la sociedad y yo me tuve que poner como el capirote de la sociedad protectora y la gente te mira como que es lo que tú dices no hay todavía a veces esa sensibilidad alrededor para poder a mí yo creo que eso mejora bastante porque yo que ya soy mayortita pues de la época de la letra con sangre entra pues hemos pasado ahora casi casi al otro extremo bueno tú sabes que hay niños como almadres que a veces son los que agreden a los padres y son las madres o sea que es muy difícil pero yo creo que efectivamente se necesita asertividad a parte de los padres y de las madres para poder hacerse con afecto y dialogante y sensibilidad pero también el consenso social yo creo que eso es avanzado algo pero es impensable ahora que a un niño en un colegio peguen con la reina como te pegaban antes o sea algo es avanzado y eso no sé si te he respondido o no pero bueno yo puedo ponerme a ver como no había una pregunta pero no si quieres yo creo que no porque yo porque ya lo que es muy importante es como como confidencial con recortar con en principio yo creo que los dos aspectos que habéis comentado sobre formación tanto la formación que pediste a Raquel como Carmen para el tema del trabajo de la guía con colectivos y tanto como Carlos con el tema de la mediación yo creo que las tiendas como decía o los cursos de formación se quedan cortos y no se mete también la perspectiva de género ella ha comentado el de la corresponsabilidad en el hogar pero yo creo que si no se mete la perspectiva de género que eso no va en 100 horas va un poquito más no tiene demasiado sentido en ninguno de los tres ámbitos que habéis empezado a trabajar y yo que he trabajado también en el conflicto sobre todo con adolescentes no con pareja si no hay perspectiva de género no se hace ni el de la eso porque porque el mediador puede estar formado pero parte de una situación asimétrica que no entiende cuando hay un conflicto por ejemplo de de maltrato o violencia de género en el instituto no entiende el mediador cómo puede resolver ese conflicto y normalmente sale mal sale en lo formal sale fenomenal porque he hecho muchas horas pero no entiende bien el conflicto y no sabe en qué situación de asimétrica hay entre entre las relaciones entre adolescentes entonces a mí me parece que en 100 horas ya ni te cuento para la sentencia en 100 horas no lo veo así que imagínate ya si tiene que tener en el mediador formación al género porque en la perspectiva al género se entiende que no le das estrategias al chaval en este caso si estamos hablando de los zetas si estamos hablando de barrones adultos porque si solamente se hace en lo formal no para no para en cualquier momento si no hay perspectiva el trabajero vuelve otra vez a salir del conflicto ¿entendés? un poco por donde por mi experiencia es así ¿vale? bueno yo lo que te puedo decir es que estoy a por no lo único que he trasladado lo único que he trasladado es la idea de que es una ley la que regula hace en horas pero a todo el mundo nos parece suficiente ¿vale? y por otro lado la UNAF hace una formación que supera vamos lleva haciendo formación en mediación familiar desde hace muchos años y supera muchísimo ¿sabes? nosotros la formación que realizamos tiene 240 horas de duración solamente en el componente teórico ¿no? muy bien y estoy totalmente a todo pero no no estoy promocionando no promociono no solo en el contenido no no y en el contenido claro en el contenido sí exactamente lo que pasa es que hablas de un ámbito muy concreto me parece entender como es la mediación en la escuela me parece entender que estabas hablando de una mediación escolar o algo así en el de pareja en el de pareja igual igual sí hace poco no sé si ahora un par de semanas en Sevilla había un unas jornadas de mediación precisamente desde la perspectiva de género hace dos semanas o sea que eso es algo que evidentemente se está incorporando en el tema yo insistí un poco en lo de la perspectiva de género que a mí parece que efectivamente es la asignatura pendiente para ambos géneros porque a veces cuando decimos una perspectiva de género estamos pensando siempre en la incorporación del tema de la mujer etcétera pero es que en este caso yo creo que es como decía antes sobre a lo masculino al micromachismo y que muchas veces nos pasa desapercibidos porque estamos más pendientes de nuestra incorporación como mujeres etcétera entonces yo creo que sí que es una asignatura pendiente se ha evolucionado algo porque el lenguaje que empieza mañana a José Villa como el poder del lenguaje lo que no se nombra es la que se invisibilita es una que antes hablábamos de la escuela de padres de apas y empezamos a decir por lo menos para entender que es un concepto más agio que no pero y hablábamos después de la mesa como realmente en estas cosas que van las madres fundamentalmente después en los espacios de poder la base son las madres pero los padres entonces ahí yo creo que tenemos un trabajo arduo pero no solo desde las mujeres sino también desde la perspectiva de la mujer no se entiende eso claro pero claro a veces a veces no no hemos trabajado ¿habéis hablado de cómo formar a un adolescente en el colegio para resolver el conflicto? perdona ¿habéis hablado no sé que estoy volando no 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 habéis hablado ¿habéis hablado de formar a un adolescente dentro de un centro escolar para que medie para que se entere conflicto si los jóvenes las jóvenes no tienen formación en perspectiva de género muchos de los conflictos no van a saber identificarlos y más cuando estamos cansados de oír últimamente problemas de pareja entre adolescentes con el tema de la persecución de dónde está de las redes sociales del whatsapp o sea que es un tema que además es muy actual y que eso en los hogares yo además lo enlazaría también con una responsabilidad que tiene la sociedad y sobre todo las empresas y las administraciones públicas que es el tema de la conciliación también o sea quién concilia quién realmente se pide la producción de jornada quién tiene el poder económico o sea que hay una hay un círculo de un montón de puntos que unidos a las competencias parentales de las que habéis de hablar de las que tienen un trabajo exquisito la verdad es que queda todavía mucho camino que recordar en mi opinión una palabra gracias bueno mi pregunta iba dirigida a Carlos me gustaría saber si hay situaciones en las que es un poco una curiosidad si hay situaciones en las que has tenido que hacer mediación familiar y no ha sido posible porque el conflicto que existiese entre la pareja fuera de cada la verdad fuera tan complejo que no pudiese llegarse a un acuerdo sí claro que sí vamos a ver el principal miedo que tenemos los mediadores está relacionado con los conflictos que llamamos estructurados que generalmente suelen llegar en ocasiones a los servicios de mediación es poco habitual pero suelen llegar los conflictos estructurados son conflictos que se han exacerbado en el tiempo durante años y que de alguna manera el conflicto ha llegado a crear una función de relación entre la pareja es decir no se entiende la pareja sin que exista el conflicto entonces el mediador no hace grandes esfuerzos para tratar de de gestionar una resolución a esa situación sin que sea posible porque es lo que da vida a la relación de pareja entonces bueno esos conflictos estructurados que normalmente no suelen llegar porque no suele ser pero a veces llegan desde la perspectiva de la amenaza es decir de alguno de los dos intentando decir soy capaz de separarme de ti ya no te aguanto entonces van a los servicios de mediación para amenazar al otro de esa situación de ruptura y condicionar su comportamiento tienes que cambiar etcétera pero en realidad no quieren una ruptura porque no entienden su vida fuera de la relación a ver si yo refería no me refería más a parejas ya ya cuanto más tiempo haya pasado antes de que haya actuado un tercero para poder contener el conflicto más dificultades tiene la mediación de poder gestionarlo nosotros ahora mismo recibimos procedimientos de los juzgados derivados directamente de los juzgados con 8, 10, 12 años de conflictos contenciosos y litigiosos en el juzgado con no un procedimiento sino varios procedimientos abiertos ya la hostilidad entre la pareja no se circuncribe a un aspecto puntual que se ha hablado con su cultura sino que se han hecho excesivos daños en muchísimas cuestiones evidentemente cuanto más tiempo pase más difícil es de abordarlo con los medios que tienen un mediador a su alcance que vuelvo a repetir los medios están estructurados son esos es decir el mediador no puede tomar decisiones poder gestionar el conflicto pero no puede tomar decisiones por eso está la figura del coordinador el coordinador tiene un mayor acceso a poder gestionar ese tipo de situaciones porque trabaja directamente con la juez puede informar de la deriva de determinados acontecimientos de determinados comportamientos que son muy disfuncionales muy destructivos es decir imagínate la situación de que un padre recoja a su hijo y se le lleve con él y entonces le lleva al bar más inmediato al lado de su casa y le diga quítate la ropa ponte esto que está la ropa es la ropa de tu madre que te viste como un trapero y yo tengo que distar de esta manera o le lleve a una peluquería sabiendo que a su madre le ocupa el perro a ratazón y se lo corta el cerro y se lo devuelva a mediación es decir el conflicto ya está en base al daño que yo puedo hacer al otro por lo que me ha hecho ese tipo de conflictos cuando ya se llega a ese tipo de situaciones la mediación pues es más difícil no quiero decir que no sea eficaz porque siempre hay una ventana siempre hay un momento en el que la mediación tradicional puede entrar ahí nosotros hemos tenido resultados en ese tipo de situaciones sobre todo cuando cuando ellos empiezan a ser conscientes del daño que están haciendo a sus hijos con este tipo de comportamiento lo ven palpable en algo en algo que en que necesitaría un terapeuta o en que empiezan a sacar malas notas empiezan a ser más conflictivos o que empiezan a revelarse con respecto a la situación que están viviendo de confrontación entre los padres entonces es cuando se abre la posibilidad a llegar a una solución es la mediación tradicional tiene que esperar a esas ventanas para poder gestionar ese tipo de conflictos por eso existe esa otra figura de la que hablaba antes que es la legislación en España no está regulada legalmente como pasó con la mediación pero sin embargo ya hay un juez en Cataluña que directamente ha mandado a una familia a un coordinador en Cataluña en Cataluña ya se simula que hay un juez que la es un coordinador en Cataluña una última pregunta es una curiosidad en el trabajo de mediación ¿qué diferencias encontráis a la hora de trabajar haciendo mediaciones a la ventas que utilizáis en función del tipo de familia? ¿son familias mixtas de distintas nacionalidades o familias reprimidas o etcétera? Bueno todo requiere una cierta especialización la verdad es que nosotros nos formamos en mediación en una escuela francesa entonces allí normalmente los mediadores están especializados y hay mediadores que trabajan en situaciones de separaciones o de rupturas con parejas de distintas nacionalidades de distintos a lo más que de distintas nacionalidades de distintas culturas y evidentemente necesitan saber conocer tener una base de conocimiento sobre cuál es la cultura para poder entender el conflicto algo similar a lo que decía tu compañera antes con respecto al tema de género entonces nosotros aquí pues hemos tenido empiezan a incorporarse familias como ha habido ya alguna mediación con familias o como parental o sea homosexuales por ejemplo ha habido alguna alguna mediación ha habido mediaciones entre los territorios con distintos nacionalidades también existen no sé si es eso a lo que te refieres o sí pero ¿qué haces? ¿es que es una herramienta distinta? bueno lo diferente tiene que ver con el conocimiento de cuál es la realidad cultural social de esa persona eso es lo diferente yo sé lo que tienes que de alguna manera destruirte parece mentira pero alguna mediación hemos hecho mediaciones por ejemplo con personas sordopudas bueno pues el hecho de tener ese déficit no te puedes ni imaginar la diferencia que genera en la situación posterior a la doctora que hay que tener en cuenta son personas que tienen un ámbito muy restrictivo de relaciones una resorción muy restrictiva lo cual hace que sea muy difícil poder desvincularse totalmente de su relación de caraca porque se cuentan los mismos sitios las mismas asociaciones las mismas organizaciones etcétera etcétera y tienen muchas más dificultades loco para poder reorganizar su vida por separado a esa persona luego el proceso de desvincular es mucho más difícil cada caso requiere de un estudio de la situación familiar personal y social y cultural para poder mediar y si no puedes mediar evidentemente si no tienes conocimiento o no puedes acceder sencillamente tienes que elevar a otra persona un par de cositas antes de terminar la primera recordaros que tenemos un hashtag de hecho un hashtag en twitter que se llama familias diversas para aquellas personas que estén familiarizadas por las redes pues que lo utilicen y nada y finalmente sé que hay algunas personas matriculadas que van a solicitar el reconocimiento de crédito no sé que se pongan en contacto conmigo hacer una cosa y nada más les damos dar unas gracias a los tres por aplausos 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 aplausos